¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? De trabajar desde la familia, desde la adolescencia y para evitar males que pueden empeorar con el tiempo. ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones de adicciones? Y a través de un número telefónico que está las 24 horas en atención, que es el 3751-593898. ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención de adicciones? ¿Qué es la prevención? que está consumiendo. Nosotros creemos que se puede dejar y toda la fuerza de voluntad también para poder salir de la problemática. Hay que darle paso, hay que animarse, no tener vergüenza. Estigmatizar la droga muchas veces se pensó que el adicto es un delincuente y el adicto nosotros creemos que es una víctima, es una enfermedad que está pasando por una enfermedad. Al diabético no se lo discrimina por ser diabético. Entonces nuestra sociedad muchas veces al drogadicto que pasa por una adicción se lo discrimina y muchas veces lo apartamos o lo desechamos y creemos que es una enfermedad que puede ser tratada y curada. ¡Gracias!